Hoy les voy a enseñar cómo crear a Cori en GatchFanLive. Si quieren que crea a Karim, pues diganlo en los comentarios. O si quieren que crea a Dylan, pues también diganlo en los comentarios. Bueno, o a Nuki, lo que sea, yo se los voy a crear. Y luego, vamos a responder ahora con esto. A esto, lo que pueden hacer es elegir esto. Este, yo voy a elegir este mejor. Pueden elegir lo que sea. Bueno, Cori es la mejor. Bueno, ella tiene más robos que yo, pero mi mamá me paga con robots. Dice que esta vez no me puede comprar 80, que me va a comprar solo 40. Vamos a pintar de morado y así, un poco de negro. Listo. Ya cuando tengan el pelo de Cori, pues vamos a elegir otra. Este no me gusta nada. Bueno, chicos, aquí no hay ni... Hay pelos bonitos, pero no parecen los de Cori. Este sí se parece. Un poco, pero el pelo de Cori es un poco largo. Un poco chiquito. Le voy a decir que soñé hoy. Soñé con Huggies, Huggies. Esa pesadilla me dio demasiado miedo. Mucho miedo, mi mamá. Ya la superé. Ay, no, aquí no hay ningún pelo bueno. Ay, qué pelo le ponemos. Le vamos a poner este de mi modo. Ya cuando estén en los ojos, pueden elegir un ojo de mujer. Pueden elegir este. O, bueno, elegirán el que quieran para Cori. Ya cuando estemos aquí, le vamos a pintar lo de temerlo porque los ojos de ella, de su skin de Roblox. Ay, yo me quería comprar la caronita oficial de Cori, pero... ¡70 Roblox! No, no la puedo comprar porque necesito 100 Roblox o 400. No, me puede comprar la corona. Si ustedes tienen mucho Roblox, digan en los comentarios si se han comprado esa corona de Cori. A mí me gustó mucho la corona de Cori. Ay, está muy bonita. Dice, yo soy el grupo de Cori. Pues, digo, Cori, compra mi corona aquí. Y cuando vi, pensé que valía unos 40. Y 35. Y nos vale como unos 70 Roblox. Hay un... Dice Cori que hay un fan de ella que se compró el fantasmita de Karim. Y el... Y la corona de Cori. Pues yo me la he querido comprar. Bueno, continuamos. Le vamos a poner... Esta que, este, yo les enseño. Le van a comprar... Eh... A ver... Le van a comprar diciendo... Le van a poner esta. O puede ser esta. O esta. Y la vamos a pintar. Y ya cuando tenemos así la camisa, vamos a buscarle una falda. Como... Puede ser esta. Puede ser esta. O esta. Yo le voy a poner... Esta. Creo... No. Es que tiene que ser... Esta. Esta bonita. Pues, ustedes le pueden poner la... Cualquiera. La de Cori. Cualquiera. Cualquiera, cualquiera. Ok, ok. Y le vamos a poner zapatos a Cori. Y ya cuando tienen... Bueno, aquí me ha quedado Cori. Espero que les haya gustado el video. Bien. Dejen un like. Tóquenle a la campanita. Para que no se pierdan de ninguno de los videos. También voy en el canal de Cori. Suscríbanse si no están suscritos. Y denle un like a los videos de Cori. También a los mías. Bueno. Ustedes vienen de Cori. Estíganlo en los comentarios. Bye.